Pero también tenemos a nuestro enviado especial a Bolivia, que está justamente en este epicentro de la noticia, la Embajada de Venezuela en La Paz, capital bolivariana. Adelante, Boris. Por el Paz a los estudios en Caracas y nos encontramos en la ciudad de La Paz, en Bolivia, en un sitio muy particular y muy simbólico. Estamos en el interior de la Embajada de Venezuela en Bolivia, que el día de hoy ha sido recuperada por los movimientos sociales y las altas autoridades diplomáticas del gobierno revolucionario de Venezuela. De hecho, el canciller Jorge Arriaza personalmente vino a este edificio y entró al mismo para hacer de forma simbólica y formal la retoma de estos espacios que durante un año fueron robados por la derecha de Venezuela y la extrema derecha de Bolivia. Hoy se abre una nueva página en la historia de las relaciones de Venezuela y Bolivia con la retoma de este importante espacio que ha sido en los últimos años, desde el inicio del comandante Hugo Chávez en la presidencia y de Evo Morales, un punto de irradiación de las políticas sociales y de cooperación de los pueblos. A continuación les vamos a presentar a ustedes las imágenes exclusivas de cómo fue la retoma de la Embajada de Venezuela. Veamos. Y aquí hay computadoras, computadoras, no saqueadas solamente. Saqueadas, no hay computadoras, no hay cámaras de ningún juan o no hay computadoras. Eso es lo que pretendían ellos hacer. Embajador de Correda durante pocos años. Eso es lo que pretendían ellos hacer de llegar al poder en Venezuela, saquearla por completo. Claro, exacto. Tienes que tener que tomar con jueces. ¿No va a entrar al cuadro, no, Rajen? El canciller. Estamos grabando, no estamos en vivo. Quisiera su comentario a propósito de la retoma de la Embajada. Bueno, hermano, aquí estamos, permíteme, recuperando lo que es del pueblo de Venezuela. Y que fue arrebatado por la fuerza en un gobierno dictatorial aquí que le dio entrada a quienes pretenden usurpar el poder en Venezuela. Bueno, esto es lo que hicieron. Regístrenlo. Aquí casi que dejaron esto sin silla y sin mesa. Se llevaron los equipos, las computadoras. Casi que se llevaron las luces también. Esto es lo que ellos pretendían hacer de llegar al poder en Venezuela, saquearla. Ya dieron sus muestras. Si han prácticamente robado recursos de la república, empresas de la república, refinerías de la república, dinero del pueblo venezolano, sin haber llegado, porque no llegaron nunca al poder, imagínense ustedes, si hubiesen llegado. Bueno, entonces, aquí está pueblo boliviano, acompañándonos, representantes diplomáticos de otros países con nosotros. Y, bueno, hemos retomado para la república bolivariana de Venezuela lo que es del pueblo de la república bolivariana de Venezuela. Marca este evento el inicio de una nueva etapa, tomando en cuenta no solamente la posesión de Arce, el retorno de Evo, la recuperación de la embajada. Mira, esto es muy simbólico. Bueno, aquí llegó el cese de la usurpación, el famoso cese de la usurpación, ha llegado aquí. Aquí vuelve el pueblo de Venezuela. Aquí está el nuevo embajador, Alexander Llanes. Y yo quiero hacerle un reconocimiento especial a los trabajadores y las trabajadoras de la embajada, del consulado, de la residencia, están por aquí. Porque ellos fueron maltratados, perseguidos algunos incluso. Amenazados, ellos y su familia, por defender este, que es territorio del pueblo, del pueblo venezolano, del pueblo boliviano. No es territorio de la oligarquía golpista de ninguno de los dos países. Obviamente lo que está ocurriendo en este momento, Canciller, se enmarca en un proceso que va mucho más allá de esta embajada. Porque hemos visto vientos de cambio, no solamente lo que está pasando hoy con la embajada de Venezuela, sino lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en México, lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado inclusive en Chile, lo que ha pasado en Estados Unidos. ¿Cómo describiría usted esta tendencia que estamos viviendo en la región americana? Mire, no nos adelantemos a los acontecimientos. Los pueblos irán recuperando el poder político donde lo perdieron e incluso recuperarán o tomarán el poder político donde no lo han tenido en los últimos años. Eso es una realidad absoluta. Y en Bolivia el pueblo dio una lección histórica. Es un milagro popular, que a veces son tan o más relevantes que los milagros religiosos. Quizá una mezcla de ambas cosas, porque la espiritualidad del pueblo boliviano es muy poderosa. De sus raíces originarias, de sus luchas, de su resistencia. Y era cuestión de tiempo. Sabíamos que era cuestión de tiempo. Así que esto es una expresión concreta de un proceso en marcha, que hay que luchar mucho. Las cosas no se decretan, los cambios no ocurren solo. Y ojalá que podamos como pueblo romper el péndulo, el movimiento pendular. Y que el péndulo se quede hacia la izquierda, con los pueblos, con la verdad, con la justicia. Yo estoy seguro que vamos hacia allá. El presidente Nicolás Maduro siempre llamó a la paciencia estratégica. En el caso de Bolivia, le mandamos el mensaje a nuestros trabajadores, a la embajadora Cris, que hizo un gran papel también de resistencia, de defensa, de ofensiva, cuando había que ser ofensivo. Y, bueno, esa paciencia estratégica ha dado resultado, sin violencia. Nosotros no tuvimos que apelar a la violencia. Ellos sí, aquí estamos de nuevo retomando, recuperando lo que es nuestro. Ahí viene el pueblo, ¿eh? La llegada de Evo a Bolivia. Bueno, un gran símbolo. Gran símbolo. Él es el gran jefe histórico de la revolución cultural boliviana. Y él tiene un gran rol que cumplir para el futuro de Bolivia y de nuestra América. Muchas gracias, canciller. Que camina, la escala de Evo arriba, con la América Latina. Bien, en este momento estamos apreciando la llegada del cuadro del comandante Hugo Chávez acá a la embajada de Venezuela en Bolivia. Quizás una imagen bastante poderosa que nos refleja los tiempos de cambio que se han estado viviendo en la región latinoamericana ahora con la llegada de este símbolo, como lo es el comandante Hugo Chávez, a los espacios de la embajada de Bolivia. La embajada venezolana en Bolivia. El propio canciller es el que está, de hecho, colocando este cuadro en compañía del embajador. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue. Bien, continuamos entonces transmitiendo desde el interior de la embajada de Venezuela en Bolivia, que ha sido retomada por parte del pueblo boliviano y el pueblo de esta región. ¡Viva Evo Morales! ¡Viva Evo! ¡Viva Evo! ¡Vaya de Bolivia! ¡Vaya de Bolivia! Mira, explíquenle la importancia de este cuadro. Cris, cuando llegó a Venezuela en un avión de conviasa, que fue un parto, para salir vivos los trabajadores venezolanos diplomáticos, Cris llegó en la mano con este hermoso cuadro del comandante Chávez de aquel 4 de octubre del año 2012. Cuéntanos, por favor, Cris, ¿qué representa este cuadro? ¿Quién lo pintó? Un saludo, camaradas. Una emoción muy grande estar en este momento en la recuperación de la misión. Bueno, aquella vez salimos obligados, nos declararon persona no grata todo el personal diplomático venezolano, así como declararon en la época de Pinochet a los rusos y a los cubanos, y los expulsaron del país. Nosotros defendimos la embajada hasta cuanto pudimos, y nos tuvimos que ir todos por la declaración de no grato. Nos dieron 24 horas para salir de este país, y el presidente Nicolás Maduro, el canciller, nos envió el avión para evacuar a todos los funcionarios y funcionarias y su familia. Entonces, en la salida, que fue tan intempestiva, porque estuvimos cercados, rodeados de policías, de militares, muchos de ustedes saben que tuvimos una persecución, fuimos dinamitadas a nuestra embajada, y entonces a la salida rescaté el cuadro pintado por nuestro amigo Freddy Escobar. Lo rescaté como un símbolo. Nos llevamos a Chávez, pero volveremos con Chávez aquí. Y esta promesa ha sido cumplida. Muchísimas gracias a todos y a todas los que se han dado cita. Chávez vive, Chávez vive, la lucha sigue. Yo estoy muy llena de emoción. Yo desde que pisamos suelo boliviano estoy llenísima de emociones, de muchas emociones, porque este es un país donde estuve durante 14 años representando al gobierno revolucionario, nombrada por el comandante Chávez, y para mí eso es un motivo de máximo orgullo. Me voy a cumplir otras misiones, queda nuestro compañero Alexander Yáñez, de la mano de nuestro canciller histórico, como lo decía en el tuit de esta mañana, histórico canciller que ha sabido enfrentar todas las más grandes presiones de la diplomacia, de derecho internacional, en estos últimos tiempos difíciles para la diplomacia, como, perdonen la redundancia. Entonces, me voy llena de sentimientos, de un cariño inagotable por este país, por cada uno de ustedes, que han sido además el bastión de lucha y defensa de esta revolución, de nuestra revolución y de la de ustedes. ¿Qué le diría a la gente en Venezuela? Emocionada además por la victoria que ustedes tuvieron hace unos días, y por la toma de posesión de ayer, que fue también una cosa demasiado poderosa, potente, que elevó la moral de los pueblos latinoamericanos y de los revolucionarios y revolucionarias del mundo. Así que, sigan adelante, protejan este proceso, porque protegiéndose ustedes nos protegen también a nosotros, a todos los procesos en lucha de la región. Gracias, Pepe Pimentel, que está un luchador histórico aquí, es nuestro embajador Sebastián Michel. ¡La Huipala! Pásame la Huipala, la Huipala. ¡La Huipala! ¡La Huipala! ¡La Huipala! ¡La Huipala! ¡La Huipala! Bueno, llegó la Huipala a la embajada de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Allá, allá, allá! ¿Sebastián Michel que está aquí? ¡Hace choque, aguanta! Sebastián Michel. Sebastián es aún el embajador de Bolivia, siempre lo fue, nunca lo dejó de ser, ni un día. Nosotros nunca le quitamos a Sebastián, aunque había un dilema jurídico, nunca le quitamos a Sebastián su carácter de embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante la República Bolivariana de Venezuela. Y te esperamos allá. Yo muy agradecido, primero. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! Muy agradecido, primero, con todos ustedes que han sido parte de la resistencia de un año. Pepe y toda la juventud que ha resistido y que ha generado un proceso maravilloso, divino y todo un pueblo maravilloso. Yo te contaba el otro día, cuando hablábamos por teléfono, lo emocionante que era cuando venía una persona con cuatro botellas de Coca-Cola y la dejaban como aporte a la casa, a la campaña. Y dejaban dos empanadas y no sé qué, y eso daba una fuerza, una mística increíble. He venido hoy día para tres cosas. Primero, agradecerte que en los peores momentos hemos cumplido todo lo que los protocolos internacionales dicen. Nosotros hemos replegado de la embajada, ustedes la han custodiado, nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer nosotros, pese a que tú nunca nos has quitado los privilegios de vivir en Venezuela, y te agradezco mucho por habernos protegido hasta que yo decidí volver en febrero y me fui a despedir de ustedes. Despedir a Cris, que durante tantos años ha sido una gran amiga de Bolivia y una gran amiga personal y de la familia. Dar las gracias a Rander, que me ha apoyado con todo lo posible para poder ir a apoyar ahí, cuando teníamos nuestro líder tan dañado en México, y preparar toda la llegada en Buenos Aires. Y a Alexander, con quien he compartido patadas. Pero no porque seamos enemigos, sino porque jugábamos fútbol en el equipo diferente todos los sábados. Tienen un futbolista excepcional de nivel de selección. Y con quien hemos hecho una amistad muy grande, y que es un intelectual de primera. Pero sobre todo quiero venir, porque cuando yo me venía a Bolivia, me han hecho un regalo en Venezuela, el día que pasé a despedirme de Nicolás, de ti. Y es uno de los pendones que yo creo que acá ha desaparecido. Me dijo, eso te va a dar fuerza. Es el pendón de Hugo Chávez, que es uno de los emblemas populares allá. Y yo lo guardé con mucho cariño. Y me lo guardé porque sabía que la resistencia popular iba a ganar al final. Y que esto que me han dado para dar fuerza, lo quiero devolver. Porque los regalos también hay que devolverlos. Y quiero que este pendón se quede acá en la embajada. Yo me lo guardé, me dio mucha fuerza. Y ahora estoy muy feliz de que esté volviendo a la embajada de Venezuela. Y entregártelo personalmente a ti, que han sido tan solidarios con nosotros en todo este tiempo. Gracias. Bravo. ¡Bravo! ¡Chávez vive! 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 ¡Dale siempre! ¡Pedores nunca! ¡Dale siempre! ¡Pedores nunca! ¡Dale siempre! ¡Dale siempre! Un detalle que para nosotros, cuando yo vi este cuadro me emocionó. Cuando lo vi llegando a Maiketía y luego me lo llevaron a la Cancillería. Y le dije al presidente Maduro, presidente, voy a poner este cuadro en la casa de Antonio José de Sucre, en la Casa Amarillo, que es la casa más histórica de Venezuela, hasta tanto lo podamos volver, lo podamos regresar a la paz. Aquí está, aquí está, no como un asombro, sino como una inspiración. Simón Bolívar, detrás del comandante Hugo Chávez, porque es Simón Bolívar el que nos guía. El que nos guía aquí en Bolivia también, Bolívar, Sucre, Tupac Atari y todos los grandes que dieron su vida por nuestra libertad, por nuestra independencia. ¡Bartolina Ciza! ¡Tiembla! ¡Tiembla! Así que... La espada de Bolívar por América Latina y tiembla, y tiembla, y tiembla, y tiembla un ser realista, que América Latina se vuelve socialista. El pintor, el pintor. Hermano, tú eres el pintor. Yo soy el pintor. ¡Venga! ¡Venga! ¿Cómo es que tu nombre? ¡Freddy Ciza! ¡Venga! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Partió a muerte! ¡Venga! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! ¡Freddy es el pintor de este cuadro! ¡Freddy! ¡No! ¿Qué sientes tú, Freddy? ¡Freddy! ¿Sabes que tu cuadro estuvo en Caracas temporalmente? Lo vi en la Casa Amarilla. En la Casa Amarilla. Le agradezco y a Cris y a todo el cuerpo diplomático que lo primero que pensaron cuando atacaron los fascistas fue salvar la cultura y el arte. Y esa señal para los bolivianos, para los artistas, es algo importantísimo. Porque una verdadera revolución es cuando es una revolución cultural. Y tener como valor a Chávez, que se tomaba 30 vasitos de café, es importante que Chávez no solamente es un símbolo de Venezuela, sino que ahora es un símbolo universal de la nueva lucha de los pueblos oprimidos. Y por eso lo pinté con mucho amor y cariño. Gracias por volver. Es venezolano. Soy venezolano, Maracucho. Bien, estamos escuchando entonces... ¡Maya ya Bolivia! ¡Maya ya Venezuela! ¡Maya ya Chávez! ¡Maya ya Tupacatari! ¡Maya ya Bolívar! ¡Maya ya Maduro! ¡Maya ya! ¡Venzaremos! ¡Venzaremos! ¡Leal es siempre! ¡Traigo a los lucas! ¡Traigo a los lucas! ¡Traigo a los lucas! ¡Ven! Y bien, ustedes lo acaban de presenciar, ustedes lo acaban de escuchar. Este avance y esta cobertura exclusiva que venezolana de televisión desde la ciudad de La Paz en Bolivia les ha dado propósito de este acontecimiento histórico como lo es la recuperación de nuestra embajada. La embajada de la República Bolivariana de Venezuela, de manos del canciller Jorge Arreaza y los movimientos sociales de Bolivia que de forma presente han estado acá en este importante proceso. De esta forma, volvemos nuevamente a Caracas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!